¡Prepare los hombros! ¡Prepare la cintura! ¡Prepare la cadera! Lo que viene es el nuevo pasito de la chiquita timbara ¡Ay! ¡Sí! ¡Saboroso! ¡Movimiento de cintura! ¡Movimiento de cadera! ¡Movimiento de los hombros! ¡Vágalo como tú quieras! ¡Movimiento de cintura! ¡Movimiento de cadera! ¡Movimiento de los hombros! ¡Vágalo como tú quieras! ¡Se baila así! ¡Y se goza! ¡Y se mueve bien! ¡Te lo pongo así! ¡Esta es la industria salsera! ¡Movimiento de cadera! ¡Movimiento de cadera! ¡Dónde estoy! ¡Qué rico la pone chiquito timbara! ¡Movimiento de cadera! ¡Movimiento de cadera! ¡Tú sabes qué es! ¡Movimiento de cadera! ¡Movimiento de cintura! ¡Movimiento de cadera! ¡Movimiento de los hombros! ¡Vágalo como tú quieras! ¡Movimiento de cadera! 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 Gracias por ver el video.